Estamos ya en el décimo octavo día de nuestra huelga de hambre contra la represión y el décimo tercer día del cerco de las fuerzas represivas al reino contra la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Ayer en la tarde las fuerzas represivas detuvieron violentamente a mi esposa Nelbeymaray Ortega, médico de profesión y a mi hija de 16 años de edad, Fátima Victoria Ferrer Cantillo. También a una activista nombrada Janiri Opa de la Cruz. Las detenciones y retenciones ocurren diariamente. La detención violenta contra mi esposa e hija fue para impedirle asistir y pasarle un suero hasta a Niovis Bisset Romero, que se encuentra en muy delicado estado y que hasta el día de ayer estuvo en huelga de hambre. Mientras protesta continúa porque los motivos que dieron inicio a nuestra huelga de hambre, continúan y se agravan, se incrementan de día en día. Son 30 activistas a una huelga de hambre. Más de 20 han tenido que suspender la huelga por encontrarse en muy delicado estado de salud. El régimen mantiene un cerco arbitrario ilegal y la represión violenta en nuestro barrio, en nuestras esquinas para impedir que alimentemos a un número creciente de personas que sufren hambre y que necesitan medicina, atención médica y otros cuidados que no reciben de las instituciones del régimen totalitario. Seguimos con nuestra protección. y con nuestro llamado al mundo civilizado a alzar sus voces y a condenar este criminal proceder del régimen Unipartidita imperante en nuestra nación. Esto que por 23 días mantiene contra nosotros eso sí es, bueno, realmente un bloqueo criminal. Gracias. 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 Gracias.